Javier Vidal Pradas, hijo de Rocío y Jaime, nació el 23 de abril de 1953 en Barcelona, España. Cuando contaba con tan solo 20 meses de vida, sus padres abordaron el barco Monte Altuve, en el que cruzaron el Atlántico en busca de libertad e igualdad de oportunidades. A los 8 años, tuvo su primer acercamiento con el fascinante mundo del teatro, cuando le obsequiaron un teatrillo compuesto de tres títeres y una teatrina, con el que entretenía a los vecinos de su urbanización. Unos años después, regresa a España de vacaciones y un tío lo invita al teatro, donde al final de la obra y en medio de un fuerte grado de conmoción, comprendió lo que era el teatro y que eso era lo que quería para su vida. En la secundaria, cultiva y desarrolla esa pasión y en el año 1973, funda en su colegio el Grupo Escénico Claret. Al año siguiente, ingresa a la Sala Rajatabla del Ateneo de Caracas y en el nuevo grupo, dirigido por quien sería con el tiempo su gran mentor y amigo Isaac Chocron. En el año 1975, se gradúa como comunicador social y empieza a trabajar como reportero de las páginas culturales del Universal, junto a Sofía Inver y al mismo tiempo, asume la Dirección de Cultura de la Universidad Simón Bolívar. Ese mismo año, debuta en televisión en la novela Pablo y Virginia, aunque su primer gran trabajo, y por el que hoy todavía muchas personas lo recuerdan, se da en 1979 en la novela Estefanía, de Julio César Marmo, donde su interpretación del poeta Chaquetón lo catapultó al estrellato. En 1982, hace su debut en el cine de la mano de Román Chalbó en la película Cangrejo, basada en el tristemente célebre caso del Niño Vélez. Como dato curioso, en una de las escenas, él, junto a Patricia Toffoli, protagonizan el único desnudo total de la historia del cine venezolano. En 1983, contrae matrimonio con la también periodista y actriz Julie Restif. De esa unión, nacen dos hijos, Jan y Josette, quienes actualmente siguen sus pasos en el camino de la actuación. A la fecha, acumula más de 40 participaciones como actor en telenovelas y otras tantas como actor de teatro. Ha dirigido más de 30 obras de teatro, de las cuales varias son de su autoría, siendo la última, Diógenes y las camisas voladoras. Ha escrito dos novelas, de baneos eróticos de la farándula y todos eran de izquierda, además de un poemario y diversos ensayos. Actualmente, preside la Fundación Isaac Chakrón y se encuentra ensayando la obra Boing Boing, próxima a estrenar en el Teatro Santa Fe de Caracas. Además de dirigir la próxima obra de Martin Hahn, Mátame, también a estrenarse en septiembre de este año.